La ofrenda monumental en el Zócalo de la Ciudad de México, a cargo de la artista visual Betsabe Romero, inspirada en la gran Tenochtitlan, está conformada por 120 trajineras pintadas y adornadas por artesanos mexicanos. Desde temprano, familias completas, grupos de amigos y personas disfrazadas han visitado la plaza mostrando su entusiasmo ante la ofrenda. Para mí es una tradición muy bonita y es para celebrar, más que nada para recordar a nuestros seres queridos. Y este, pues es muy colorido, es muy bonita, o sea, no es para andar tristes, no es para andar así como que deprimidos, al contrario, es para recibirlos con mucho gusto y mucho, este, mucho cariño. Cada trajinera tiene el nombre de una persona que falleció o expone causas sociales o problemas que se viven en la Ciudad de México. Siento que la tradición ha cambiado poco a poco, pero pues yo pienso que está muy bien eso, porque a lo mejor y sí, todavía continuamos con nuestras tradiciones, pero pues vamos modificando. Siempre hay que ofrendar a nuestros muertos, a lo mejor no sé exactamente el significado de cada integrante de la ofrenda, pero siempre trato de conjuntar los elementos, los más, un poco más elementos, ¿no? Como es la fruta, el incienso, las calaveras. A través de diferentes actividades, como la repartición de 55 mil panes de muerto, realizados en los hornos montados en el Zócalo, operados por una escuela de niños panaderos, el gobierno de la Ciudad de México ha impulsado el festejo. Son tradiciones de nuestro país que tienen cientos de años, entonces es muy padre que lo sigamos haciendo y sería una pena que se fueran perdiendo con el tiempo. Sí, aparte creo que es muy mexicano esto de tener como una forma de burlarse de la muerte. Representa lo que son nuestras tradiciones, nos recuerda a lo que eran nuestros antepasados y a todos nos enseñan lo bonito que es la tradición del Día de Muertos. Con actividades todo el día de hoy y el miércoles 2 de noviembre, se espera que mucha gente asista a disfrutar de la ofrenda. Con información de Mónica Gómez e imágenes de Oscar Valencia Notimex